Hola amigos, ¿cómo están? Hola, soy Roger Nuncio, artista Bergkamp y el día de hoy quiero compartirles un tip que puede ser para bateristas principiantes, intermedios o avanzados. Es algo rápido y sencillo, pero a lo mejor es algo que no a veces le ponemos mucha atención y es algo que yo utilizo mucho en mi lenguaje, que es el orquestar en la batería. ¿Y qué es orquestar? Es poner una digitación sin cambiar esa digitación en movernos alrededor de toda la batería. Eso nos va a ampliar mucho en la gama de lenguaje, de vocabulario, porque por decir, tenemos el libro del Stick Control, ¿no? Son las páginas 5, 6 y 7 que son puras corcheas. Entonces, si podemos hacer los 72 ejercicios usando este concepto de orquestación, así como les voy a decir, van a ver cómo van a ampliar mucho su vocabulario. Entonces, por ejemplo, voy a hacer esta digitación que es izquierda, derecha, derecha, izquierda, luego derecha, derecha, izquierda, derecha. Es en sí el ejercicio 44 del Stick Control. Lo tomé al azar, me hizo interesante para compartirlo y voy a tocar el ejercicio tal cual. Ok, así suena. Esa es la digitación. Ahora voy a mover una mano al hi-hat y otra la dejo en la tarola. Voy a hacerlo invertido. Yo creo que esto es lo menos común que estamos acostumbrados a hacer. Entonces, vamos a jugar con ese movimiento sin perder la digitación. Ok, nos movemos hacia otros lugares. Esto es con las puras manos. Luego después podemos poner bombo en la primera nota e irla desplazando. Y así sucesivamente. Y luego podemos empezar a jugar con el bombo. Y... Y así sucesivamente. Y luego podemos empezar a jugar con el bombo. Y... pues bueno, esto lo pueden hacer con cualquier ejercicio del Stick Control de las primeras tres páginas. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les sea útil. En esta ocasión estuve usando paquetas Bader Los Ángeles 5A, punta de madera. Platillo Sabian. En esta ocasión estoy usando los hi-hat Monarch XSR de 15 pulgadas. Y un Phoenix Big & Ugly de 22 Bright Parche Remo. Y pues bueno, gracias a Casaberca. Espero que pongan en sus comentarios que más les gustaría que hiciéramos o que les ayudase en compartir algún tip. Así es que no duden en escribir en los comentarios. Muchas gracias. 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 Gracias.